¡Aplausos! Dime tu nombre, nueve entradas, cuéntame tu situación de hoy para pasar al round robin Mi nombre es Cristian Montes de Oca, yo desde mi casa me enfoqué, trabajé fuerte la semana porque yo sabía que este juego era crucial y entonces los muchachos hablan con Sócrates que es el jefe del equipo y hablan que Montes de Oca tiene que tirar ese juego porque yo he tirado en el torneo, aparte de estos nueve innings, yo he tirado 21 entradas tengo 34 ponches antes de este juego y 5 carreras permitidas, la efectividad media estaba en 2.1 hoy con estos nueve innings, nada más tres innings y dos carreras, ya saben el reto y nada, mi equipo yo lo quise llevar y más que nuestro jefe se murió hace poco el que era jefe del equipo y yo dije que voy a llevar este equipo a la final a dar todo por el todo, muchas me querían sacar, yo no, no me voy a sacar, no me voy a sacar yo voy a tirar los nueve, mi equipo va a ganar hoy y al final el resto Después de esta nueva entrada y lo bien que tú ha lanzado en este béisbol doble A ¿no se ha acercado a algún scout con mira de contrataciones ya sea para México, Jacón o el béisbol organizado? Todavía no, estamos joseando para eso ¿Qué tú buscas? ¿Eh? ¿Qué esperas, qué buscas, qué quieres? Yo buscaba entrar a jugar profesional porque eso es lo que todos queremos ¿Tú fuiste profesional? Todavía no ¿Tú nunca has sido profesional? ¿Qué edad tienes? 21 años ¿Tu recta, cuánto se mueve? Cuéntame Mi recta, lo máximo que he alcanzado son 94, 95 millas Tiro el aire, el cambio y curva Muchas gracias mamá, la palabra Muchas gracias Caballo, te ves bien hoy Dígame su nombre y qué le parece la clasificación de APEC en el último día de la serie regular de este béisbol doble A Bien, mi nombre es Sócrates Aguasviva Hopperman Además de dirigir el equipo de la Universidad de APEC con mi equipo de staff Soy el director de extensión universitaria de una APEC y la verdad que esta experiencia de llegar a la semifinal Con este juego decisivo, un juego que parecía una final en cualquier serie mundial 3 a 2 Con pocos hits, tremendo picheo, la verdad que fue un muy buen juego ¿Qué viene ahora de APEC? El fin de semana que viene ya viene en la semifinal, se van a reforzar, van a seguir igual, ¿cuáles son los planes? Bien, si pudiéramos hacerlo, lo haríamos Ya que no es permitido hacer cambio de rostro Porque quisiéramos hacerlo debido a que tenemos algunos peloteros lesionados O con situación física Debido a que este torneo es muy demandante Tú juegas sábado, juego 9 innings, doble juego domingo, de 7 innings Los cuerpos sufren Pero vamos enfocados en hacer el mismo trabajo Enfocados en una buena ofensiva, con poder También un buen picheo para contrarrestar el equipo contrario Y nada, le estamos dedicando lo mejor de lo mejor A quien iba a dirigir este equipo que estaba preparándose Junto con Eduard Mueces, quien fue Arturo Santana Arturo Santana falleció hace un mes De apenas 30 años Y le estamos dedicando este torneo de todo por el todo Muy bien, ¿cómo usted ve el nivel de competitividad aquí en este Béisbol Doble A? ¿Hasta el momento han llenado toda la expectativa de todos los equipos? Mira, nada más tiene que fijar en el standing Tuvimos prácticamente un cuatruple empate para pasar a la semifinal Todos los equipos que pasamos tienen 7 juegos ganados Ya tú te puedes imaginar el nivel de competencia El nivel de trabajo que se ha hecho para mantenerlo así Y tuvimos que jugar un juego decisivo para poder pasar Incluso estamos pasando por gol a veraje Porque tenemos 5 equipos con 7 juegos ganados Y nosotros tuvimos que basarnos en hacer más carreras Y permitir menos para poder pasar La verdad que se ha llenado las expectativas Y tenemos figuras del nivel de Ángel Castro Jeremy Liriano Y otros más que jugaron incluso Grandes Ligas Gracias a ustedes Vamos a estar con ustedes hasta el final Dime tu nombre Dime tu nombre Y cómo es tu valor a tu actuación en el día de hoy Pegando cuadrangular determinante para P Bueno, me llamo José Contreras Me siento bien Siento bien con el equipo Nada, yo fui a hacer mi trabajo Lo que estoy pase aquí Y eso fue lo que sucedió A la hora de la verdad Bateaste como el equipo lo esperaba Para pasar al Ravon Robin Sí, el equipo esperaba mucho de mí Y estoy tratando de hacerlo ¿Cuáles son tus planes, tus metas De jugar aquí en este béisbol doble A? Bueno, ponerme ready para lo que aparezca Y hacer mi equipo campeón ¿Tú fuiste profesional alguna vez? ¿O andas buscando alguna firma? Sí, fui profesional con TESA ¿Y qué busca? ¿Regresar al béisbol organizado? ¿México, Japón? Claro, uno siempre busca volver al béisbol ¿Qué edad tú tienes? Yo, 24 años ¿Cómo tuve a P ahora para la final? ¿Cómo está la moneda en el equipo? El equipo campeón El equipo campeón Gracias a usted Bien, Julián de León Vienen las semifinales Ya hay cuatro equipos clasificados ¿Cómo te evalúa el torneo hasta el momento? Bueno, sí, muy buenas tardes para todos El torneo ha sido un éxito Y ahora más la semifinal Va a ser mucho más Todavía más grande Con estos cuatro equipos Que clasificaron Y van para la semifinal Y verdaderamente Que nos sentimos bien contentos Por esa actuación La fin de semana Inicia este sábado ¿Cuáles fueron los equipos Que clasificaron Y cómo va a ser el formato Del round robin? Bueno, hasta ahora tenemos A P, tenemos a Dream Bean Tenemos a I.M. Y a los villanos Son los cuatro equipos Que clasificaron De torneo AA Y el segmento del juego Ahora va a ser el sábado Empieza una semifinal Lo que se llama Un 3-2 Donde se enfrentarán El primero con el cuarto Y el segundo y el tercero Y luego de ahí La final sería un 5-3 La final sería un 5-3 Si Dios lo permite Baron, ¿Cómo usted ha visto El apoyo Corresponsial De este evento Que ha tenido Un excelente nivel Hoy a casa llena Aquí en el Centro Olímpico Un solo partido ¿Cómo usted ha visto El apoyo de las autoridades? Esperemos Dios Que el apoyo Siga fluyendo Y que nos ayuden Con lo más que se pueda Porque verdaderamente Que necesitamos Este apoyo De tanto el gobierno Como las instituciones privadas Y que esto En realidad Nos ayude Para que estos jóvenes Sigan hacia adelante Baron, ¿Qué viene Después que pase De Béisbol doble A la asociación De Béisbol del Instituto Nacional ¿Qué tiene Para más adelante? Bueno, se está jugando Como 18 Ya está Entra en su fase Semifinal Que comenzó Con este nuevo torneo Doble A Y para el próximo mes También tenemos Lo que se llama El 9-10 Y 11-12 Julián Muchos peloteros Agradecidos Este evento Porque muchos Ya han conseguido Contratos Ya sea para Japón Y México ¿Qué usted tiene Que decirle A todos esos escados Que vienen aquí Que ven los programas Que han cautado Muchos peloteros jóvenes Aquí Que han vuelto Al profesionalismo Ese es el objetivo Que ellos puedan Conseguir un segundo chance Para eso Que son estos eventos Para que en realidad Aquellos peloteros Que no pudieron conseguir O que se quedaron fuera Con este evento Puedan tener una segunda oportunidad Para que puedan seguir Hacia adelante En su carrera Gracias El presidente De la asociación De Béisbol Que es usted Gracias a ustedes Gracias ¡Vamos! 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 Vete para detrás Vete por detrás allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mary! Ni como un padre lo le daba, Ni como un padre lo usamos, ¡Ay, ay, ay, huele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, López! ¡Vamos, 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 López! ¡Eso es agua ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!